Bueno, y vamos entonces con la figura del partido que lo presenta el supermercado Acme, el oficial del Philadelphia Union. Obviamente el brasileño Santos, de 24 años de edad, ha sido en Belo Horizonte, un 80 centímetros de altura y lleva tres goles esta temporada. ¿Por qué es la figura del partido hasta el momento? Porque las dos jugadas que generaron goles terminaron siendo él el protagonista, ¿no? Así es. El gol directamente y el tiro libre. El tiro libre y la falta para el cobro del tiro libre. Definitivamente este brasileño que ha cuajado muy bien en la delantera del equipo del Philadelphia Union. En la figura del momento, supermercado Acme, el oficial del Philadelphia Union para ser el jugador más destacado de esta primera parte. Y Sergio Santos se convierte en una figura importantísima, dado lo que está haciendo a lo largo de esta campaña. Pero también porque a pesar de la ausencia de los atacantes tradicionales del Philadelphia Union, como es el caso de David Akam, que fue vendido a Columbus Crew. Y también ahora el 19 que teníamos en la nómina oficial. Nuestro soccer es una vibra. Todos son bienvenidos. Llegamos con todo. Nos unimos y arrancamos. Aquí todo es posible. Moviéndonos con estilo. A nuestra manera. Nuestro soccer. Me preocupa este partido. Estadísticas de soccer. ¿Lo ocuparon en serio? Usted no sabe la formación de cuatro atrás que los detendrá, aunque utilicen un medio adelantado. Al menos que utilicen un libre en la media que los sorprenda. Bueno, se veí por rota. Papá, más pizza. Sí. Llegó el verano, futbolero de Xfinity. Y con el control remoto por voz bilingüe, vivir el fútbol es simple, fácil, asombroso. Ahora Xfinity te da acceso a la mayor programación 4K Ultra HD. La Asociación Puerto Riqueños en Marcha y Univisión 65 te invitan al Festival de la Caña. Venga a celebrar la cultura puertorriqueña el sábado 8 de junio de 11 de la mañana a 3 de la tarde en las calles 6 y Susquejana. Disfruta de música en vivo y talento local. Además, aprende sobre servicios que ofrecen negocios y organizaciones de nuestra comunidad. Habrá actividades para niños, juegos y comida de nuestra tierra. Festival de la Caña. Traído a ustedes por Affordable Home Care aquí en Filadelfia para servirles. Festival de la Caña. Venga a ver lo que está sucediendo en tu Agni. Mejores precios de venta, excelente servicio y productos de alta calidad. Más limpio, más amable, más fresco. Como carne y mariscos más frescos, frutas y verduras más frescas y cientos de productos orgánicos. Y nuestros carniceros cortan la carne de res Lancaster USDA Choice diariamente. Por eso venga, eche un vistazo y convénzase usted mismo porque Agni es simplemente mejor. Agni, el supermercado oficial del Philadelphia Union. Bueno, continuamos en este intermedio del partido. El triunfo momentáneo del equipo de Philadelphia Union. Dos goles por uno sobre Minnesota United. Vamos con los datos de este primer tiempo que son presentados por Independence Blue Cross. Que te trae pues estos datos del partido. Tenemos entonces de Philadelphia Union seis faltas, cero tarjetas amarillas, tres tiros de esquina y 41% de posesión del balón. Entre tanto, en Minnesota United, cuatro faltas, una tarjeta amarilla, cuatro tiros de esquina y 59% de posesión del balón. Y aún así, el marcador es desfavorable para ellos. Lo que quiere decir que tener el balón en los pies no significa el triunfo del partido, ¿no? Exactamente. Ahora ha sido un partido en el que Minnesota, como vemos también según las estadísticas, ha dominado y ha estado todo el tiempo buscando, incluida su línea defensiva, adelantándola desde la mitad del campo hacia arriba para crear las situaciones de gol, abrir los espacios en el área de Philadelphia y aún así las cosas no se le dan como quieran. Pero vamos a ver dónde está nuestro compañero Jonathan Matías, a ver cómo se está viviendo, cómo se ha vivido esta primera parte de este triunfo momentáneo del Philadelphia Union. Ahí es donde está lo bueno. Ahí es donde está bien. Así es, amigos, como bien lo han dicho, aquí en Philadelphia hemos vivido un partido emocionante. Esta primera mitad ha sido una mitad con mucha acción de parte de Minnesota y también de parte de Philadelphia. Y bueno, déjenme contarles, cuando Medunchin metió ese tiro libre, todos los ojos empezaron a gritar gol. Así que esperamos ver una segunda mitad llena también de mucha acción, muchos goles esperamos de parte de los nuestros. Y bueno, aquí seguimos viviendo la acción desde Philadelphia. Así que regreso con ustedes. Muchas gracias. Que así sea, que esta segunda parte siga trayendo goles para que la gente que está en ese bar con B larga sigan festejando los goles, ¿no? Y griten el gol muy fuerte. Tengo una curiosidad, Jonathan, ¿cuál es la temperatura, no la temperatura humana, porque esa la podemos ver en el bar y escuchar según la descripción que usted nos da, pero la que se tiene en este momento allá en Philadelphia? Creo que no la tiene Jonathan en este momento. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con más. Vamos a un corte de comerciales. Cuando algo trasciende de generación en generación es porque algo bueno se está haciendo. En tus ojos, la práctica del cuidado de la salud visual, sirviendo a nuestra comunidad por más de 25 años, nos sentimos orgullosos que esto se haya logrado. Los niños que se atendieron ya son adultos y ahora traen a sus niños. En tus ojos se ofrece todo servicio relacionado con la salud visual. Venga y forme parte de la gran familia de tus ojos. Tus ojos, tus ojos. El hogar es más que un lugar, es un sentimiento. Es tomar el tren de la calle Broad hasta un partido deportivo local. Es saber dónde conseguir un gran sándwich o hoagie. Es moverse al ritmo de su ciudad. En Independence Blue Cross conocemos ese sentimiento. Porque su ciudad es también nuestra ciudad. Desde hace casi 80 años. Independence Blue Cross. Live fearless. Clementine Park and Splash World se está volviendo retro con cuatro nuevas atracciones clásicas. Obtenga visitas ilimitadas a los parques temáticos y acuáticos con un pase de temporada por $49.99 con actualización a oro gratuita. Obtenga cuatro entradas para amigos gratis. Alquiler de dos tubos gratis. Una botella de recuerdo gratis. Compre cuatro o más entradas y obtenga estacionamiento gratis. Compre ahora. La actualización gratuita termina el 2 de junio. ¿Te lesionaste en un accidente y alguien más tiene la culpa? Llama al abogado Leonard Hill. Accidentes de auto, resbalones y caídas, errores médicos o lesiones en el trabajo. Llama al abogado Leonard Hill. Llama al 1-800-1. El artista hispano de mayor ventas en el mundo. Julio Iglesias. En concierto. El 28 de septiembre en Al Ocean Resort Casino. Julio Iglesias celebra su 50 aniversario con una gira muy especial. Compra tus boletos ya en Ticketmaster. Nuestro soccer es una vibra. Todos son bienvenidos. Llegamos con todo. Nos unimos y arrancamos. Aquí todo es posible. Moviéndonos con estilo. A nuestra manera. Nuestro soccer. Hablábamos con Jonathan Matías antes de ir a comerciales. Jonathan, la pregunta de la temperatura que está haciendo en Minnesota es porque en otras localidades de Estados Unidos ya ha entrado el rigor casi del verano. Y allá en los últimos juegos podíamos notar como el viento estaba haciendo estragos aún en el mismo discurrir del partido. Y las personas estaban bien abrigadas. Ahora, ¿cómo se está viviendo? No la temperatura humana, sino la física allá en esta localidad. Bueno, déjame contarte que por un momento todos están tranquilos por el momento. Pero déjame decirte, cuando está el partido todos están en sus pies esperando ver qué acción pasará, si llegará un gol o no. Pero por el momento se están tratando de recuperar sus fuerzas para poder darle más ánimo a su equipo en la segunda mitad. Así que, eso es todo de mi parte. Regreso con ustedes. Bueno, esperemos que sí sea, ¿no? Que llegue ese ansiado gol. Pero hablando de goles, vamos a ver el gol más bonito del partido definitivamente. Creo que ha sido el gol del juego y esperemos que no sea el único. Porque ese tanto de tiro libre que termina anotando Mandullán, ¿no? Un muy bonito gol. Es un golazo, un golazo realmente. Y vamos a ver la repetición ahora porque llega directamente sobre el ángulo superior derecho. Ahí es cuando se están preparando todos en la barrera y pensábamos que era Jamiro Monteiro el que iba a cobrar. Y casi siempre se dice que el que coloca el balón es el que patea, ¿no? Vea usted. Aquí no fue. Es impecable. Impecable la manera como Mandullán encobra, lo lanza arriba. Y es una de las pocas veces que hemos visto a Mandullán ejecutar tiros libres. Yo creo que sorprendió a todos definitivamente. O sea, creo que fue hasta el mismo con esa celebración, pues, termina eso. Bueno, pero vamos al juego que ya ha empezado. Y se ha reanudado el partido aquí en San Paul, Minnesota, cuando tenemos a Filadelfia arriba en el marcador por dos por encima de los locales que están aquí en el Allianz Field. Uno de los escenarios que además se postula como parte de los 17 lugares que se van a utilizar para la Copa Mundo 2026. Y esperemos que así sea, ¿no? O sea, hay definitivamente en este país muy buenos escenarios para esa Copa del Mundo, en donde en esta semana se va a conocer más detalles de esa Copa del Mundo y qué partidos se van a tener en las distintas sedes. Entre otras cosas, también decíamos que es donde va a jugar, ahí está el tiro de Romaniere, no pasa nada, donde se va a jugar la Copa Oro. Es uno de los escenarios que se van a tener tanto en Estados Unidos como en Costa Rica y en Jamaica. Ahí estaba la imagen de Metanier, uno de los jugadores más valiosos de la MLS en las semanas recientes. El saque de Andre Blake va por el sector izquierdo, la manda larga y sale por la zona de traslados. Reposición que va a efectuar Filadelfia. Parece ser que empezaron los mismos 22 hombres este segundo tiempo, no ha habido cambios. Y vamos a ver qué pasa en este intermedio, o qué dijeron los dos técnicos en este intermedio para ver las distintas actitudes de sus equipos para esta segunda parte. Toca a Filadelfia, estaba con Chivilco. Aroa volvió para el autor del tiro libre. Juegan atrás con Austin Trosti. La levanta, pelota por elevación. Va llegando en la búsqueda de Wagner, pero se le anticipa a Metanier y la desvía para saque desde la banda de Occidental. Wagner con la pelota. Está intentando llegar a alguno de los hombres que van a atacar en punta. No hay nadie. Finalmente la retrasa con Austin Trosti. Amiro Monteiro viene en la recuperación. Trosti hacia arriba. El servicio para nadie, completamente errático. Amiro Monteiro le llegaba y está Osvaldo Alonso peleándola. La abren sobre la izquierda. No alcanzaba a llegar allá el hombre de Minnesota. Y es Raymond Gaddis el que la recoge. La baja para Jack Elliott. Y ahora con Harris Mendujánin. Mendujánin de izquierda con Chivilco. Chivilco es hombre muy bueno si usted lo pone en la punta. Pero en espacios cerrados es imposible. No tiene movilidad. Le cuesta mucho. No sé si es por el tamaño o porque no tiene la velocidad de cadera ni el movimiento de piernas. Pero lo hace muy bien. Póngalo usted en el área. Ahí está presto para el cabezazo. El rebote que está haciendo Ethan Finley. Trosti de cabeza. Harris Mendujánin. No es claro quién la va a transportar. Finley. La abre para Dodson. Dodson cambia de ángulo. La juega ahora sobre el costado derecho. El arranque por medio de Román Metanier. La cruza. La proyecta para la punta. No llegaba nadie. Y es Filadelfia quien va recuperando. Amiro Monteiro la tiene. La manda proyectada para adelante. Para Aronson. Se le adelanta Brent Kalman. Y la despacha para saque de costado. Creo que para esa segunda parte. Si el técnico Jim Cortin empieza a mover sus fichas. Creo que está la posibilidad. O del brasileño Isinho. O del mexicano Marco Fabián. Para que ande como un poco a dominar un poco el balón. Y a tenerlo un poco en posesión. Y pareciera que es necesaria el remate que hace Brendan Aronson. Pelota completamente desmamarrachada. Y se va sobre la tribuna de Norte. Decía usted desde el momento de los cambios. De que era una buena posibilidad. Ahí está Marco Fabián. Es importante que haga los cambios. Para que no se confíen en el marcador. Tanto cualquiera de los dos iría muy bien. Marco Fabián o Isinho. Isinho desestabiliza maravillosamente por la punta de la chapa. Y son jugadores que digamos que se posesionan del balón. Y esto es bueno porque necesitamos que Filadelfia tenga el esférico. Ambos. O sea Isinho y Marco Fabián. Lleva cada uno dos goles en esta temporada. Y quiero aclarar que Marco Fabián es uno de los convocados inicialmente. Inicialmente por la selección de México para la Copa Oro. Tenemos tres dentro de la nómina de Filadelfia Union. Está por Jamaica Andrew Blake. Que va a ser el portero titular. También por Guyana está Warren Creaballe. Que lo tiene hoy el técnico Jim Curtin. Como uno de los referentes en la banca de sustitución. Es juega con defensa. Cuidado la llegada de Filadelfia. Era Minnesota Darwin Quintero. El taponazo que lanzó allá a la portería. Y cruzó sobre el segundo palo. Poniendo en advertencia al portero Andrew Blake. Y se salva creo que en este momento el equipo del Union. Porque Carlos Darwin Quintero tenía toda la disponibilidad. Afortunadamente para el Union pues terminó saliendo su balón un poco desviado. Estaba desmarcado pero le faltó la puntería. Para fortuna de Filadelfia como usted dice. Y yo no creo que Marco Fabián volviendo al tema de la selección. Creo que lo llamen para la selección mexicana de fútbol. La verdad creo que su nivel con tanta lesión no ha estado muy bueno esta temporada. En el equipo de Filadelfia. Y no cuando llegaba a Filadelfia. Inicialmente se había dicho que lo iban a convocar. Pero como usted dice y tiene mucha lógica esta reflexión. Con las lesiones y la falta de ritmo por pocos juegos. Pues no tendría mucho que ofrecerle al seleccionado del tri. Seleccionado del tri que ya está en la ciudad de Atlanta. Está listo para su partido del próximo miércoles. El primer amistoso que estará enfrentando México y Venezuela. Y este segmento del partido es presentado a ustedes por Talent Energy. El proveedor oficial de energía del Filadelfia Union. Y Filadelfia transportando llega hacia la zona de ataque en el territorio de Minnesota. Está Sergio Santos en el Riffi Rafe. Ahí con Brent Kalman se deshace de la pelota y de la marcación de Kalman. Balón en la esquina. Se le va, se le desborda y llega sobre la última línea. Ahí está Sergio Santos, el jugador de esta primera parte del Filadelfia Union y del juego. Y el Filadelfia Union haciendo su negocio hasta el momento. O sea, manteniendo el esférico lejos de su arco. Y pues llegando con ese tiro de esquina a una posibilidad de gol en el marco defendido por el portero italiano Manon. Se prepara Aris Mendujani. Va a hacer el cobro desde los 90 grados. Con pierna izquierda, balón por encima. El rebote de Osvaldo Alonso. Llega Jamiro Monteiro a recoger. Y le marca a Ethan Finley. Monteiro puede hacer un amague. Efectivamente le vende la finta. Pelota al área. Chivilco viene y recoge. Ahora el cabezazo. No pasa nada. Vito Manoni hace el rebote. Y la bola finalmente sale a la línea de meta. Y un cabezazo de Trosti que termina siendo Manoni sacándola muy bien. Después de que se ve equivocada en la salida inicialmente cuando vemos la repetición. Está cuando la levanta Chivilco. Se para Trosti el frentazo. Y Manoni estaba parado justo sobre la trayectoria. Se salva Minnesota. Otra vez vuelve el cobro desde el tiro de esquina. Arriba al arco. El puñetazo de Manoni. Viene Darwin Quintero. Se le pasa de largo. Metanier. Está defendiendo. Guapea Jack Elliott. También se mete. Sergio Santos. Y la pelota se va finalmente sobre la gradería. Y un tiro de esquina de que pareciera que en este momento Filadelfia se va encima de Minnesota. Y ha quedado lastimado Inque Opara. El refri está llamando a que tal vez salga del campo provisionalmente. Mientras determinan que todo se encuentre bien con él. Que le atiendan su orejita porque parece que le pegaron en la ropa. A pesar de que se protege bien. Amiro Monteiro. El tiro de esquina al córner. Por la parte baja. Viene el rechazo de Minnesota. Darwin Quintero corre por ella. Se la está ganando Kane Wagner. Muy bien. Wagner desde atrás. La toca para Gadis. Ahora Jack Elliott. La va transportando. Juega para el centro con Harris Mendujanin. Mendujanin a pleno rayo de sol. Ahora es Quintero. La proyecta larga para Rodríguez. Y la salida oportuna de Andre Blake para despachar esa pelota fuera del riesgo. Por un momento pensé que no iba a alcanzar a llegar Blake. Definitivamente por centímetros le ganó el torneo. Estuvo muy cerca. Sí, señor. Ahí está Ethan Finley. Va negociando. No la pierde. Es Minnesota todavía. El que pone las condiciones en el terreno de Filadelfia. Disparo torcido. Y sale sobre la línea de meta. Osvaldo Alonso, este cubano de los pocos cubanos triunfadores en la MLS, en este fútbol de la MLS, donde pues llega este Osvaldo Alonso hace unos años. Y se ha vuelto un referente no solo de su país en la liga, sino de la liga también por su buen fútbol. Son pocos los cubanos que han figurado en el fútbol profesional internacional y este es uno de los que... Es uno de esos pocos. Uno de esos pocos. Cuando lo vemos en cámara. Usted habla de Cuba y se imagina beisbolistas, atletas, basquetbolistas, médicos, hablando de otros escenarios. Pero en el fútbol, soccer, es de los pocos o el único, seguramente. Y es uno de esos veteranos de 33 años de edad, nacido en San Cristóbal, Cuba. Jari Mendullán enrebantando la pelota por encima, juego aéreo, va bajando aún, no la detienen. Ahora sí le dan estabilidades a Ángelo Rodríguez, se la va proyectando a Darwin Quintero, viene la marcación de Gadis. La pelota llega por encima y pega en la malla, engañando a unos pocos. Pero había un fuera de lugar que imagino que ya había sido sancionado, si está adelantado el colombiano Quintero. Hay mucha gente que critica el que por qué ahora se sanciona el fuera de lugar hasta que el jugador toque el balón. O sea, se pierde, digamos que físicamente se desgasta un jugador. Pero esto ha salido todo por la utilización del VAR, porque es que si lo llegan a sancionar y es error, paran una jugada que puede terminar en gol. Entonces se esperan hasta el final de la jugada para ver qué pasa. El ataque de Filadelfia recibe a Chivilco, el servicio ahora lo entrega para Anderson, llega desde atrás también Sergio Santos. Brent Kalman la recupera para Minnesota. La bola corre sobre el sector izquierdo, ahora es Miguel Ibarra quien intenta darle la salida, no pueden. La recoge a Alejandro Bedoya, el capitán de Filadelfia. Balón todavía en la zona de Minnesota. Como le decía, a Chivilco le cuesta mucho jugar en espacios cerrados, ahí la perdía. Harry Menduján viene recogiendo balón. Gadis para atrás con Jack Elliott, defensa central. Menduján la adelanta para Gadis. Proyección de pelota para Sergio Santos. Brent Kalman la coge, la gana y la juega con su portero. Revienta para afuera, no sale del campo. Dodson la baja de pecho, también de pecho para Brent Kalman. Balón por elevación, jugando hacia el medio campo. Jack Elliott la deja para Austin Trosti, venía de espalda y por poco no se da cuenta. Jamiro Monteiro la pisa, la retorna, entrega mal. Ahora la salida de Minnesota. Con Metanier la proyección va directa para Ethan Finley. Y mete la pierna Jack Elliott para alejar el fantasma y la manda sobre la última línea. Tiro de esquina para Minnesota. Qué jugada tan peligrosa la que hace Elliot cuando vemos la repetición. Muy buen pase, el vacío, muy buena llegada de Minnesota. Pero la sacada de Elliot, ese es un posible hasta autogol. Y la llegada que venía atrás del colombiano Ángel Rodríguez cuando viene el cobro. Ya ellos le hemos visto hacer un autogol en una circunstancia muy parecida a esta. El cobro de tiro de esquina. Todos los hombres que cabecean bien ahí en el área de Filadelfia. Arriba, pelota que va saliendo de la zona de peligro. Brent Kalman. El Jan Greguz el que le pega y va otra vez para la última raya. Vuelven a cobrar desde los 90 grados el mismo ángulo y la misma persona, Jan Greguz. Creo que tiene que empezar a pensar el técnico para mover su banca, el técnico del junior. Cuando viene el cobro del tiro de esquina. Va levantando el balón arriba, el puñetazo de Andre Blake y sale para la zona derecha. Levanta Greguz nuevamente, cabezazo de Román Metanier. Era Austin Trosti quien la tocaba de frente por última vez. Y la manda para el nuevo cobro de córner. Esta vez es el colombiano Darwin Quintero, marcado con la playera número 25. Quintero, balón por arriba. Y no hay problema. Andre Blake se descuelga con todo y pelota. Espera que los hombres salgan de su zona para iniciar engrasando la maquinaria. Vuelve y juega. Sale por el piso. Harry Mendujánin. La entrega en corto para Gadis. Gadis va jugando allá con Bedoya. Harold, Alejandro Bedoya. La trae, la retrasa para Jack Elliot. Elliot delante para Jamiro Monteiro. Jamiro Monteiro da la media vuelta. Los 360 ahora sí. Brendan Aronson de gran velocidad. Va arrancando carrera. Aronson. Bedoya le dice, quédese quieto. Devuélvala. Era Wagner. Con Austin Trosti. Otra vez Wagner. Balón hacia la izquierda. No le entendió y la dejó desbordar. Todo parece indicar que la orden de Jim Corton, cuando lo vemos en imagen, es mantener el balón y controlar el balón. Pero creo que estos errores en entrega, si sigue así, los puede pagar caro el equipo del Junior. Tocan bien, tocan bien, pero de un momento a otro se equivocan en el último pase cuando hay una fuerte falta en este momento. Bueno, falta que le cometen a Keith Wagner. Le está llamando la atención a Romain Metanier. Este hombre es grande, fuerte, muy habilidoso. Y cuando la situación está perdida, mete la pierna, irremediablemente. Y la mete bien. Sí. Ahí está Keith Wagner. El alemán que también ha jugado unas cuantas temporadas y seguramente su contrato se va a seguir renovando porque es fundamental en la defensa de Philadelphia. Blake con la pelota. Va sacando por elevación. Llega al medio campo. Sergio Santos la rescata para que no salga. Chivilco estaba en el cabezazo. Ahora Mendojani en la baja de pecho. Controla. Cambia de frente con Gadis. Viene a apoyar Alejandro Bedoya. Jack Elliot. Chivilco. Se va enredando con Brent Kalman. La pelota va hacia adelante. Posibilidad de contragolpe y mejor despachan para el sector izquierdo. Ahora el choque de Ibarra con Bedoya. Queda en el piso. Lastimado, severamente lastimado. Bedoya que es otro de esos jugadores que son suavecitos. Que saben pegar. Tiene toda la experiencia también. Recordemos que este 8 de junio el Philadelphia Union está jugando con el New York Bulls en casa. Partido que usted puede ya empezar a comprar sus boletos. 8 de junio, 7.30 de la noche. Minnesota en la conducción de la pelota. Va abriendo sobre la zona izquierda con Brent Kalman. Ahora el que transporta es Hassani Dodson, el autor del gol. Hassani Dodson al centro. Viene Quintero. Y estaba perfectamente ubicado. Andre Blake que rechaza el balón y lo despacha sobre la línea lateral de Occidente. Esta es la opción más clara que ha tenido el equipo del Minnesota de Madrid. Creo que casi en todo el partido. Carlos Darwin Quintero solo frente al arco el defensor y el portero. Y termina definiendo a donde estaba. No supe quien la sacó, sabe si fue el defensor o fue el mismo Andrew Blake. Vamos a ver la repetición. Me oyeron para ponerme la repetición. Yo creo que el que la saca es Wadner, el alemán, efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno. Tiene mejor vista usted. Con su pie, las gafas sirven de algo. Con este Wadner, es un consejo, ¿no? De una vez. Este Wadner muy bien cuando viene Marco Fabián. Bueno, el hombre de gran productividad, el jugador de la primera parte. Sergio Santos. Falta ver que lo que tiene en la cabeza. Yo era sacado al polaco. Es evidente. Chivilco no ha hecho prácticamente nada en este partido de lo que se espera de él. Sergio Santos es un hombre que sigue corriendo y tiene mucha movilidad en la punta. No, y se puede asociar más con el mismo Marco Fabián, ¿no? Es un jugador que tiene buen pie para hacer buenos toques. Lo que no tiene Chivilco. Chivilco es... O a no ser que esté apostando por el cabezazo y el centro, ¿no? Yo creo que eso es. Chivilco es un jugador que usted no lo ve con demasiado protagonismo a lo largo del partido. Pero cuando le llegue el momento, es la opción de gol. Vamos a ver cómo le va a Marco Fabián. Es el tercer partido consecutivo que ingresa más o menos hacia estos minutos. Minuto 20 del segundo tiempo. Y pues vamos a ver cómo le va entrando Marco Fabián ahora como suplente. Que no ha logrado recuperar la titularidad. Después de tanta lesión que ha tenido. Y hasta un cartón rojo que vio en uno de los primeros partidos de la temporada. 415 minutos jugados para Marco Fabián. Y Marco Fabián decía en declaraciones a través del portal de Philadelphia Union. Que se siente un poquito triste y decepcionado. Porque primero no ha jugado los minutos que él quisiera. Y segundo, cuando ha estado en el terreno de juego. No ha podido dar el rendimiento que él también quería tener. Y Máxime después de esta lesión de tobillo. Que deje de lesionarse para que tenga todos los minutos que quiere. Que juegue y que juegue. Philadelphia conduciendo. Va entrando justamente Marco Fabián. La toca de izquierda. Balonazo a la portería. Vito Manone mete la pierna. De puntazo la va sacando. Juego aéreo. Distribuye ahora. Escape Wagner. Hace toda la vuelta. El giro completo para el Internacional. Marco Fabián llega. Brendan Aroson al respaldo. La perdió Philadelphia. Ahora la tiene Metanier. Juega con Brent Kalman. Kalman la proyecta. La pasa para Quintero. Quintero se va solo contra el mundo. Y obviamente le quitaron la pelota. Pero ha tenido un mejor comienzo de un segundo tiempo. Bueno, 20 minutos de este segundo tiempo. Mejor el Philadelphia Union. Lo que le pedíamos en el primer tiempo. Que tuviera más el balón en sus pies. Que intentara tocar más entre ellos. Para así quitarle también el balón al Minnesota. Y con esto pues la peligrosidad. Miguel Ibarra. Conduciendo para Minnesota. Va dejando arriba para Dodson. Ahora con Darwin Quintero. Iba a proyectar. A filtrar. No pudo. Y es el Internacional Fabián. Quien va saliendo. La devuelve. Toca en corto para Manduyanin. Manduyanin señala el punto donde la va a pasar. Con Wagner. Ahora es Jamiro Monteiro. Jamiro Monteiro. Se proyecta la tira larga. Al otro extremo. Para Chivilco. Pero Chivilco. Estaba pensando en otra cosa. Se está quedando el equipo de Philadelphia Union. Entonces con un solo delantero. Está digamos que llenando de jugadores la zona de volantes. El técnico Jim Corkin. Ya que al sacar a Sergio Santos. Ha quedado solo adelante Chivilco. Chivilco justamente le estaba tocando atrás para Bedoya. Bedoya va arrancando. Carrera en punta. Se resbaló. No pudo controlar. Y es la salida ahora. Lo que puede ser el contraataque de Minnesota. Román Metanier venía por ella. Se le desborda la pelota. Viene muy larga. Y ahí está Adrian Heath. Javi no se ve la ropa. Yo vi más esa jugada como falta de Bedoya. Ahí le está diciendo que no. Que nunca le pegué. Y creo que llega tarde y le pega. Vamos a ver qué está diciendo el árbitro. La saque lateral. Sí señor. Nunca hubo falta. Está de acuerdo con Bedoya. Eso es lo que están hablando. Estamos de acuerdo. Uy. Pelota en el terreno de Minnesota United. Viene Vito Manone. La toca de primera. Sale por izquierda con Hassani Dodson. Ahora con Osvaldo Alonso. Conduce Alonso de trote medio. La pasa para Hassani. Llega Gaddys. En el rechazo. Vuelve otra vez Alonso. Entrega para Quintero. Viene el remate. La intervención de Trosti aparentemente para desviar hacia la última línea. Nuevo tiro de esquina. Peligroso. Peligroso esos desvíos porque dejaba hasta mal parado el portero Blake. Se quedaba como que él iba a dar su paso hacia la derecha y le cambió la trayectoria del verano y se quedó quieto. Sí. La fiesta en el Allianz Field. Y eso que van perdiendo. Así es. Ahí estaban también las estadísticas. Balón arriba. El rechazo de Keith Wagner. Viene a recoger Osvaldo Alonso. Juegan sobre el sector occidental. Alonso palota por encima. El cabezazo de Ikeopara. Y se va sobre el segundo palo. Creo que se ha equilibrado un poco más esa posesión del balón. Obviamente con el Union. Digamos que tratando de tener más el balón ha acercado más casi un 50% esta posesión. Tiene todavía más definición, claridad en la llegada con más opciones de gol. Y esto puede redundar en darles ahora una cosecha mejor que la que tienen en este instante para irse con esos tres puntitos de visitantes y romper el invicto que tiene Minnesota en su casa. Uno presumiría que Minnesota tiene que atacar, tiene que ponerse, o sea, el técnico ahí cuando vemos que ya empieza, va a hacer dos cambios para ese ser. Creo que tiene que mover su banco para irse a atacar, ¿no? Y esto le abriría más para una posibilidad de contragolpe al equipo de Filadelfia. Y el público, como decía usted, a pesar de que va perdiendo su equipo, empieza a escucharse el ole en las tribunas. Le pusieron el traje de toreros ahora a sus muchachos. ¿Qué tal fuera, Hernando? Imaginen. Eso es lo bonito de este espectáculo, que aún a veces en adversidad se puede disfrutar de esta manera. Pelota en terreno de Filadelfia, viene el centro, está Ethan Finley, puede jugar, intenta dar la media vuelta, la pierna de Kate Wagner, viene otra vez Gregus. Monteiro va metiendo y la pelota sale. Metanier era el que daba el zapatazo allá para que salga sobre la portería que defiende Vito Manonet. Peligroso eso, una falta penal, cuando se ven los cambios, ¿no? Sale Carlos Darwin Quintero. Mientras creo que Kevin Molino, creo. Kevin Molino con el número 7. Ahí está Kevin Molino y Dan Laddy, que va a reemplazar a Ethan Finley. O sea que salen Quintero y Finley, mientras Kevin Molino y Dan, ¿no? En el 99. No se ve muy contento Quintero, ¿no? Sí, siempre que el técnico saca Quintero, sale con esta expresión. Pocas veces lo he visto satisfecho y tiene que ser consciente. Y responde también con cambios y la del febrero, ¿no? Sale Brendan Aronson y entra Warren Creavalle, justamente el hombre de Guyana que decíamos va a ser parte del show de la Copa Oro representando a su país. Y es que al entrar el mexicano Marco Fabián, creo que empezaba un poco a complicarse esa zona de volantes teniéndolo a los dos. Teniendo al mexicano y teniendo al jugador Aronson. Un balón en el centro del campo. Osvaldo Alonso la tiene en este instante. Transporta a su espalda. Está llevándose a Raymond Gaddis. Ahora es Gregus. La toca sobre el sector izquierdo. Con Ibarra. Ibarra la va pasando para Rodríguez. Rodríguez la cruza para Metanier. Para Dan Ladi. Que va lanzando esa diagonal. Pero Andre Blake sale y se abalanza sobre ella. Ya sé que hubo una falta, una mano. Están reclamando. Añadamente con Ibarra. Con toda la convicción. Muy seguro de lo que vio. Pero igual para eso está el VAR. Y el VAR no dijo nada. Tampoco dijo nada del VAR, exactamente. Si no, el referee por lo menos hubiera puesto una pausa en el juego. Por si tenían duda para ir a revisar. Pero no hay nada. Minnesota en la conducción de la pelota. Con Dodson. Dodson va abriendo sobre el sector izquierdo. Se prepara. Se proyecta. Hace el tiro hacia el área de Filadelfia. La va bajando Bedoya. Ahora Gaddys. Rechaza. Tiene el rebote que va recogiendo Brent Kalman. Ahora Dan Ladi. Dan Ladi sobre la izquierda. El cabezazo viene de frente. Wagner. Continúa el ataque de Minnesota United. Gregus. Para Dan Ladi. Lanza el centro. Arriba al área. Llegó Miguel Ibarra. Y se enredó justamente en la área chica. La pelota sale para la línea de meta. Vemos cuando Dan Ladi la levanta. Fíjate lo que estaba reclamando Ibarra. Una falta sobre él. Sí, pero totalmente tirado. Pero igual no nos dieron la repetición. No sabemos qué pasó. Pero... ¡Perdad arriba al centro! Se está luciendo otra vez a Andre Oley. Quedó en el piso golpeado. Queda golpeado Ibarra ahí en el piso. Vamos a esperar a ver qué sucede. Y a ver si los cambios dan los resultados esperados. Creo que hasta el momento en ninguno de los dos equipos se ha visto estos cambios. Pero nos siguen mostrando Ibarra que sigue bastante disgustado por lo que pasó. Andre Blake es el que está en el piso. Lastimado. Y posiblemente también el interés que tiene en este instante el onceno de Philadelphia es que los minutos pasen nada más. Uno de los que acaba de ingresar, que está dando algo de protagonismo en el partido, es Abudan Ladi. Que ha hecho dos entradas por derecha que han puesto un poco de peligro en la zona de Philadelphia. Y barra en pantalla. La bola está circulando. La frente de Jack Elliot en el rechazo. Todos atentos. Elliot la proyecta para Bedoya. Bedoya la quiere filtrar para Chivilco. Había una mano que estaban pidiendo. El juez dice que la pelota circule. Se ha tornado un poco tranquilo el partido, digámoslo así, porque Minnesota no encuentra la forma de llegar. Se está parando mucho, hay faltas. Se frena esto y esto obviamente le conviene a Philadelphia. Mandujani con Jamiro Monteiro. Y ahora desde atrás viene hacia el medio campo. Trosti, era Wagner que la perdía. Trosti viene al apoyo, a respaldar desde la zona defensiva. Ahora Osvaldo Alonso en la pugna uno a uno con Jamiro Monteiro. La perdió Dodson en el apoyo. Dodson guapiando. Dodson la deja para Osvaldo Alonso en el círculo de medio. Con Román Metanier. Román Metanier sobre el sector derecho. La filtra adelante para Kevin Molino. Ahora Dodson, Dan Ladi. Y la pelota que va rechazando desde abajo, Mandujani. El cabezazo de Shivilco. Shivilco sigue adelante. Y lo que le digo a usted, Shivilco sigue esperando nada más la oportunidad de una sola pelota. Él nada más necesita un balón en todo el partido. Esperemos que así sea. Pero que esté bien ubicado. Y le llegue esta oportunidad, porque hasta el momento ha estado lejos del arco. Y obviamente la peligrosidad de él es cerca al arco. Román Metanier que venía de frente, decidió abrir. Ahora sí, va a levantar el centro. Está Mandujani de cabeza en el rebote. La llegada de Kevin Molino. Al centro, al área. No pasa nada. La pelota sigue rodando. Va tocando el límite desde el campo. La recuperación que hace a Budan Ladi. Dan Ladi para Gregus. Gregus levanta al centro. Andrew Blake llega por encima, recoge, rebota y vuelve a recoger. Estuvo con suerte Andrew Blake en esta jugada. Porque queda el esférico suelto, pero vuelve a agarrarlo. Y pues le quita la posibilidad al colombiano Ángelo Rodríguez. Ahí está Ángelo Rodríguez de gran productividad en la temporada 2019. No es uno de los máximos goleadores, pero es el que llega con toda la velocidad, con la fuerza y la creación de opciones para la punta de Minnesota. Ahí está, ahí está justamente en el uno a uno, en el hombre a hombre. Estaban Gregus con Trosti. Padrón por encima. 988 minutos para Ángelo Rodríguez, con cuatro goles anotados en lo que va en esta temporada. Transporta Osvaldo Alonso. Le marca ahí muy cerca Alejandro Bedoya. Le da Molino, le va a pegar el rebote. Ahora la tiene Dodson. Es Gadis el que se la quita. Gadis gana. Gadis va saliendo con ella. La proyección para Jamiro Monteiro. Se la filtra. Jamiro Monteiro sobre el sector derecho. Banda de Oriental. Monteiro la deja para el Internacional. Marco Fabián. Fabián ahí para Warren Creaballe. Creaballe con Manduyanin. Manduyanin se va de frente. Decide abrir para Creaballe. Creaballe sobre la izquierda. Va a guapiar y es ahora Chivilgo el que aparece sobre la zona derecha. Manduyanin la tiene. Está solo y levanta la mano diciendo que está en posición adelantada de Warren Creaballe. No sé si es mi impresión, pero siento que los dos equipos se ven como cansados. O sea, como que se acabó la velocidad en el partido. Obviamente los dos equipos vienen de haber jugado mitad de semana. El día miércoles exactamente en Filadelfia en la casa en el Talent Energy. Que empató a uno con Colorado Rapids. Y el Minnesota... Dodson en la llegada. Dan Ladi le puede pegar. Busca el perfil. Y la pelota sale para la línea occidental. Saque de manos. Keith Wagner metía la pierna y aseguraba que todo quedara en orden en su casa. Decíamos que el Minnesota de United que perdió en la casa de la Atlanta de United por tres goles fáciles. Otra vez Dan Ladi en el centro. El remate. Kevin Molino. Gol. 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 ¡Gresaol! ¡ JavaScript y United! Kevin Molino, playera siete. Lo dejaron ahí desde el ángulo. Le trazó la diagonal. Y hoy segundo palo. Para poner esto, dos para Filadelfia. Dos para Minnesota. Ya. Y el cambio le funciona al equipo de Minnesota y United. Ingresó Kevin Molino, hace su primer gol de la temporada después de 148 minutos jugados para ese nacido en Trinidad y Tobago. Y esperemos que funcione el cambio también para Filadelfia, va vapeando Kevin Molino justamente ahí con el internacional Fabián, le ganó la pelea y la bola sale para la última línea. Y se da la mano después de esa jugada de fuerza que gana Kevin Molino, jugador de 28 años de hoy. Y Kevin Molino evidentemente tiene más masa muscular, más tamaño, la corpulencia tenía que ganar en este instante. Aquí lo que juega en el caso del internacional Fabián es la experiencia, la movilidad, la versatilidad. Y Kevin Molino tiene un olfato goleador que hay que tenerle cuidado todavía aún más. Un descuido de la defensa por cuenta de Austin Trosti que se pagó con un gol. Y se animó el equipo de Minnesota porque empieza a tratar de buscar ese tanto que le dé el triunfo de 3 a 2. Van 2 a 2, esperemos a ver qué pasa. El balón en la zona de Minnesota es el cubano Alonso quien va saliendo. Va jugando con Hassani Dodson, Dodson transporta ya sobre ese sector. Dodson va abriéndose, le mete la pierna, Gaddys, no sale la bola. Ahora es Brent Kalman quien subió desde la defensa hacia la última zona. Philadelphia tratando de recoger. Balón arriba, cabezazo de Austin Trosti. Jamiro Monteiro se la pone ahí cortica de 3 dedos a Fabián. Ahora es Chivilco, Chivilco que no se le vaya. Chivilco finalmente la toca Brent Kalman y la bola sale para la banda de oriental. Y salud, amigo, muy pobre el partido de Chivilco, ¿no? Yo no soy técnico, pero hubiera sacado a Chivilco. En el centro de Santos, claro, totalmente. Y es evidente todavía por las acciones como están. Chivilco no está en su mejor momento. Yo diría que le cuesta mucho la movilidad, vea. Ahí nos va cayendo. Ahí va llegando, ojalá que nos calle. Ojalá que muestre que es todo lo contrario. Le digo, él en espacios cerrados y con una marcación tan pegada como la que traía, no puede hacer nada. Pero también es el planteamiento de Jim Corten porque lo deja solo y pues no tenía ni a quien tocarlo. Tampoco es un hombre de gran carrera ni de movimiento de cadera. Ahora viene el centro. El remate de Kevin Molino otra vez de pierna izquierda, pero estaba mejor todavía parado. Gadis sacando la bola de su área. Sigue la pelota con Molino. La juega atrás para Dodson. Dodson Molino al área, tiro al área. Está Ángelo Rodríguez, le puede pegar. Sale rechazando a Andre Blake. Y ahora... Fuera de lugar. Jack Elliott, que era fuera de lugar. Menos mal. La banderola ya había sido levantada. Pero menos mal porque la tuvo primero Kevin Molino cuando vemos la repetición de esa oportunidad de gol donde está el eternitario. Definitivamente muy bien, pero muy bien la defensa definitivamente. Y después una segunda oportunidad donde muy bien Andrew Blake le detiene el disparo al colombiano Ángelo Rodríguez. Este muchacho, Raymond Gadis, es una ficha de muchísimo valor. El marcador de punta por derecha para el planteamiento estratégico de Jim Curtin. ¿Quién fue el que sacó el esférico ahí? Exacto. Y ahí escucha usted el honor. Vuelve la alegría. Vuelve la emoción. A la fiesta del gol. Finadelfia en la recuperación. Raymond Gadis, pelotazo al fondo. Va jugando arriba. Y llegó hasta la tribuna para que la firmen y la retorna. Y las arengas de la afición de Minnesota. De la azul celeste. Partido para ellos bastante complicado. Empezaron perdiendo dos veces abajo en el marcador. Y ahora buscando, después del empate a dos, buscando obviamente ese triunfo de tres a dos. La salida de Filadelfia. Jamiro Monteiro viene a cortar y que o para. Ahora la tiene en Minnesota. Levantaban la mano diciendo falta. Danley de ventaja. Osvaldo Alonso. La toca para Román Metanier. Metanier tiene ahí muy de cerca como referente a Budan Ladi. Se decide al cabezazo por encima. De Rodríguez. No pasa nada. El balón en el medio campo. Brent Kalman. La toca de cabecita. Muy suave. Cariñosa. Le recoge Filadelfia Union. Mandu Janin. Sobre la zona izquierda. La filtra. Ahí está solo Chivilco. Y ya le habían levantado la bandera. Ha apretado fuera de lugar creo yo. Pero definitivamente los cambios le han funcionado más al equipo de Minnesota que al propio Filadelfia Union. Porque tenía más posesión del balón hasta antes que movió el banco técnico, el estratega Jim Cotton. 37 minutos 15 segundos de esta segunda parte. Filadelfia 2. Minnesota United 2. Y el público ardiendo de emoción. Y ahora vamos a ver. Falta cómo queda la tabla de posiciones. Tanto en la conferencia este como en la conferencia oeste. Después de este empate de quienes iban de tercero y de quinto respectivamente en las clasificaciones. Román Metaniel con el balón. Va de frente. Probable que la abra. No hay nadie. Un rechazo equivocado. Y estaba pegando precisamente en Rodríguez. Se perdió la oportunidad. Pero es un partido que ha tenido, digamos que varias oportunidades a gol. Creo que los dos equipos han tenido llegadas con peligrosidad. Sobre todo, siento yo, que el equipo de Minnesota. Andrew Blake va a sacar. El otro desde abajo. Por elevación. Chivilco de cabeza. La controla Warren Creavalle. Combina con Raymond Gaddis. Gaddis ahí para el capitán Bedoya. Bedoya en medio de dos. La pasa para Mandujanin. Mandujanin atrás con Trosti. Jugada complicada. Decide retrasar para Andrew Blake. Y la salida ahora es con Jack Elliott. Elliott directamente con Raymond Gaddis. Vuelve atrás. Como dice usted, el partido ha perdido prácticamente la mitad del ritmo que se le vio en la primera parte. Siento que Philadelphia se está conformando con el empate. El punto de visitante no es mal. Pero el Minnesota es el que tiene que proponer atacar. Y se está jugando gran parte de este encuentro en el terreno de Philadelphia. El centro que quería hacer Dodson. Pero mejor aún la ubicación que tenía Raymond Gaddis. La salida ahora de Philadelphia. Pueden contraatacar. Va de carrera en punta. Es Marco Fabián. Marco Fabián no tiene a nadie. Decide esperar. Hace la gambeta. Quiere hacer la finta. No puede pasar. Le están bloqueando Brent Kalman. Y finalmente toca el balón. Se va sobre la línea final para tiro de esquina. Inteligentemente buscó Marco Fabián este tiro de esquina. El séptimo que es para el equipo de la visita. Nueva sustitución. Sale Jamiro Monteiro. Y entra de Sao Paulo, Brasil. Y sigue. A jugar por punta derecha. Y sigue. Bueno. Ya creo que son los tres cambios. Ya obviamente terminó el partido el jugador polaco. Dos goles y el signo lleva en esa temporada. 508 minutos jugados. Y es uno de los que mejor domina el balón en el equipo de Philadelphia. Si no el que mejor lo hace. Marco Fabián hace los sonores. Desde los 90 grados. Pelota por encima. Al centro. El cabeceo de Trosti. Xivilco. Se va moviendo en el centro del área. Ahora Mandujani en el remate. Mal pelota que va rebotando. Marco Fabián con barra en Fea Valle. Todavía se está jugando en el territorio de Minnesota. Warren Crea Valle. La abre por izquierda. Para el signo recién ingresado. El signo al centro. Ahí está Trosti. Gol. Gol. De Philadelphia Union. Gol de Austin Trosti. Defensa central de Philadelphia. Se la ganó a Brent Kalman. Y ahí. Como los mejores. No perdona. Y la incrusta en el fondo de la red. Un premio para Trosti. Que es uno de los jugadores. Que se ha vuelto. Digamos. Titular indiscutible. Para el técnico Korting. Tan solo 20 años de edad. Es el zaguero central. Insignia del equipo. Y que pues termina. Haciendo este gol. Y esperemos que sea el gol del triunfo. Cuando está cerca de acabarse. El partido. Minuto 41. Y pues así. Un buen triunfo. Para el equipo de Philadelphia. El signo. Hace el pase. Recién ingresado. Y definitivamente. Demuestra que. Ha debido entrar antes. El signo. Es el hombre con el olfato. Con la visión. Para poner la pelota. Justo donde se necesita. De crear los espacios. Ahí donde estaban absolutamente estrechos. Y de darnos regalos como estos. Para la afición de Philadelphia. Y que está atravesando un muy buen momento. El signo. Exactamente. Y es un hombre que. Si bien había sido criticado. En partidos. Incluso de esta temporada. Veo el rebote. Que venía de. Ángelo Rodríguez. Pero la pelota cruza. Apenas por un costado. Del poste derecho. Decimos que aún. Cuando había sido un poco. Criticado. Al inicio de la temporada. Porque no estaba dando el rendimiento. Que tenía. Se le dijo que estaba con sobrepeso. También. Pero ahora. Con estas acciones. Con las opciones. Que le crea constantemente al equipo. Pues. Quienes. Estaban en. No le favorecían. Tienen que callar. No. Y ha tomado la forma. Porque. En los últimos. Tres o cuatro partidos. Que le hemos visto. Al Philadelphia Union. Y el signo. Ha sido la figura. Controla. Como. O sea. Lo que hace. Tener el balón. Sacar jugadores. Controlarlo. Hacer buenos pases. Para mí. Es uno de los mejores. En esta temporada. Del equipo del mundo. Tiene el. Jogo bonito. El Jogo bonito. Así. Con Santos. Que ya lo sacaron. Y que debería. Seguir jugando. Estoy en contra de ese. Gregus. Con la pelota. La cruza totalmente. Para Kevin Molino. Hacia el sector derecho. Se va hacia el extremo. A la punta. Sur occidental. Viene la marcación. De Harris Mendujani. Se la quita. Sin ningún problema. Pensábamos que había. Algún cobro de falta. Porque sonaba el silbato. Y la pelota quedó quieta. Momentáneamente. Pero. No es nada. El balón circula. Osvaldo Alonso. La va conduciendo. Él llegaba por detrás. Kate Wagner. Lo tomó del hombro. Y el juez. Ahora sí dice. Que eso es tiro libre. En contra de la puerta de Filadelfia. Y Alonso. Que es un poco. Temperamentario. Se desgustó por lo falso. Y se lleva el cartón amarillo. Pero se lo lleva Esguardo. Y no era necesario. Yo tampoco creo que. Todavía tenía hombres. Que estaban esperando. En el área de Filadelfia. Y lo tomó por detrás. Un cartón. Que desafortunadamente. Es merecido para él. Va a cobrar. Jan Gregoos. El portero Blake. Le dice a sus hombres. Que se ubiquen muy bien. Todos los que pueden cabecear. Con opciones al arco. Están ahí. Todos metidos en la zona de Filadelfia. Se levanta Blake. La engancha. Se asegura de que todo esté en orden. Y espera que todos salgan de su zona. Muy seguro este portero Blake. Definitivamente uno de los mejores también. En esta temporada con el Filadelfia Junior. Que ha tenido pues grandes intervenciones. Y hoy no ha sido la excepción. Creo que ha tenido dos o tres atajadas. Que podían estar costando ese momentáneo triunfo. Para el equipo del niño. Que con este triunfo vuelve a liderato. Y es la fiesta del gol hoy en San Paul, Minnesota. Cinco. Cinco goles. Era más de lo que esperábamos para esta jornada. El último encuentro de Filadelfia apenas tuvo dos. Y como gol local. Ahora como visitante no regalamos. Dos, uno y uno. Uno por bando. Exacto. Balón en zona de Filadelfia. Era Ángelo Rodríguez el que le estaba colocando ahí para el saque de manos. Que va a efectuar Raymond Gaddis. Gaddis mirando con quién va a iniciar la jugada. Está esperando las indicaciones del referí. Y él tiene que ir directamente hasta allá. Puede haber molestación. Exacto. Le sacó su cartón amarillo. Le mostró el emoji de la carita triste a Gaddis por retener la pelota. Claro, pero es lo que necesita. Él está quemando el tiempo. Necesitamos que se acabe el partido. Que se lleve el triunfo. Va a quemarlo. A mí eso es realmente siempre hasta chistoso. Porque entonces el árbitro de muestra, el cartón amarillo y todo. Y eso es todavía más tiempo que se pierde. Exactamente. Cuando tenemos 45 minutos 51 segundos de esta segunda parte. Y hasta ahora no hay nada escrito. Pero el triunfo parcial se lo está llevando la visita. Ahora, precoge el balón. Marco Javián no tiene ninguna prisa. También un poco superlativa su participación. No creo que haya sido determinante. O sea, no ha sido... Entró y ha pasado algo desapercibido. Ahora, a ver, haga una buena jugada. Está intentando negociar la pelota con Román Metanier. Se metió con el mejor defensa que tiene el equipo de Minnesota United. Ahora la salida con Abudan Ladi. Es Kevin Molino. Kevin Molino la pasa por el medio de las piernas de Wagner. Ahora recupera a Filadelfia. La desbordan. Saque de manos para Minnesota. Balón circulando en el medio campo. Y que Opara. Cambia de frente para Brent Kalman. Kalman con Jan Gregus. Vuelve para Opara. Opara tiene sobre la derecha a Metanier. Y a Kevin Molino. Se va con Metanier. Levanta el centro al área. El cabezazo de Jack Elliott. Iba a castigar de frente Osvaldo Alonso. Pero se adelantó la saga de Filadelfia. Y despaché esa pelota fuera de su campo. Totalmente entregado Filadelfia. Y viene un atrás. Dejándole la posibilidad o toda la opción. A que Minnesota es el que propone. Pero Minnesota tampoco encuentra espacios para llegar. Román Metanier otra vez. Tiro al área. No hay nadie. Alejandro Bedoya. Saca el balón. Se viene todo Filadelfia sobre su propio campo. Es Dodson quien le pega desde lejos. Pero ya la pelota había sido.